...comentar algo que trae de cabeza a todo el mundo. Sé que las farolas respetables no hablan de estas cosas, pero... ...duevo tanto tiempo callada. Ocupo un hogar privilegiado, y de lo que escapa a mi radio de visión, me entero por esos grupos que acuden a mis pies para debatir los más importantes problemas. Les he cobrado afecto. Si alguna semana dejaran de venir, los echaría verdaderamente de menos. Muy en particular a Manolo, ese más metidito en carnes. Pues... el tema de hoy, pero... ¡Hombre, es que va a pensar de ustedes el respetable! Decía que lo que hoy nos ocupa es la próxima llegada a la ciudad de un importante personaje. Se llama Ariza, no es abogado y nació en Balmoral de la Sierra. Así como unos pueblos se disputan el honor de haber sido cuna de un heroico navegante, de un político insigne o de un escritor genial, Balmoral de la Sierra ofrece hoy al mundo un delantero centro. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está todo arreglado, compende, no tienes más que ver. ¡Vamos, hombre, que va a perder el tiempo! ¡Vamos! ¡Ya te fijo! ¡Que le vais a lesionar! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! 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 ¡No te olvides! ¡En julio internacional! Hoy es un día feliz para todos.